... Seguimos compartiendo la información que a las 13 vamos a ampliar en la edición del mediodía de Telediario y también la que se nutre con lo que tiene en su portada ahora martelplata.com.ar Nuestros compañeros del Diario Digital están trabajando desde muy temprano y ya vamos a ir con lo que hay allí en primera plana. Pero antes queremos compartir algunas cifras muy importantes. Son 1.858 los casos activos de coronavirus en la ciudad. Pero estos datos que dio el CISA en la noche de ayer los consideramos muy significativos. Tan solo 62 contagios en las últimas 24 horas y 112 personas recuperadas. Es la mejor cifra desde el 17 de agosto en los últimos 7 meses, justo en aquel momento cuando comenzó a ascender de manera muy pronunciada la curva de contagios en Mar del Plata y se la consideró la peor parte de esa primera ola. En estas últimas 24 horas se llegó entonces a 111 altas y estos 62 casos que, como decíamos, son los más bajos desde el 17 de agosto y que dejan los casos positivos en la ciudad en 1.858. Ese es otro dato positivo y significativo porque hace que se descompriman todos los servicios de atención sanitaria. Y justamente esa es una de las informaciones que tiene en su portada ahora, mardelplata.com.ar, nuestro diario digital. Comenzamos a recorrer en la pantalla justamente la primera plana, la imagen, y les contamos 62 nuevos contagios en Mar del Plata, casi el doble de recuperados. Es el primero de los temas. Mientras lo seguimos recorriendo nos encontramos con agrotóxicos en el agua de escuelas rurales de General Porredón. Esta es una investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata a través del grupo de investigaciones del agua de la Facultad de Ciencias Exactas que arroja este preocupante resultado después de analizar las cepas y también los tanques de agua de esos establecimientos educativos. Una historia colorida de la sociedad. El marplatense de 21 años que participa en los clips de Camilo y Evaluna. Y hablando de deportes ahora, Alvarado empató con San Martín de Tucumán como visitante. Fue 0 a 0 en esta primera participación nuevamente en la segunda división argentina del club de Peña y Jara. Apuñalaron a una joven en un boliche en el centro. Avanza esta investigación porque en las últimas horas fue detenida una persona que estaría vinculada a estos hechos. Esto está actualizado justamente en ahora mardelplata.com.ar donde continuamos recorriendo y describiendo los temas. Destacan políticas de género y más espacios de diversidad en los puertos de la provincia de Buenos Aires. Esta fue una jornada desarrollada en el Centro Cultural Auditorium convocando a mujeres que desarrollan su actividad en nuestra ciudad. Operativos de control y prevención de ilícitos en distintos barrios. En el transporte público como vemos en la imagen y en vehículos particulares. El deporte vuelve a estar presente en ahora mardelplata.com.ar Boca y River firmaron un nuevo empate en la bombonera. Ambos equipos marcaron un gol. Se fueron con uno de sus jugadores expulsados y repartieron diferencias entonces. Dimos 150.000 turnos para seguir vacunando, aseguró el gobernador. Y hasta ahí compartimos algunos de los temas que están en la portada de ahora mardelplata.com.ar Por supuesto, esa información está permanentemente actualizada y nosotros nos encontramos a las 13 en la edición del Mediodía de Telediario para desarrollar todos estos temas. Allí nos vemos.